¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los chases, SPHs, que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrar los colgaditos, como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar ¿Cómo estamos amigos coleccionistas? Pues aquí andamos en una Kroger En una pequeña sección Como pueden ver Vean lo que nos acabamos de encontrar Los Mashbox Y pues vamos a ver, bro Es que encontramos Vine a comprar comida para mis cachorros Y están estas cajitas de Mashbox Creo que recién puestas No sé si es donde viene el Pues el super No sé si salga super en estas cajitas Pero para empezar Si salen las trojitas Nissan Que yo creo que esas sí nos las vamos a llevar Pero vamos a revisar, brothers, uno a uno También están los Teslas Alguien ayer Me gustó mucho conocer al amigo de Canadá Que me dice que se había encontrado los Tesla Estos Teslas están muy chidos La verdad Están muy, muy carrones Pero tengo la inquietud De ver si Si acaso esta es la caja donde viene el Super Chase Y a la afuera Ya tiene rato que no me encontraba yo cajas recién puestas Vean ese es un Subaru Está bien a todo dar Y bueno está Mercedes El Mercedes negro Ahí está el Lamborghini Vienen dos Lambos Vienen una Nissan Y vienen de los demás Vienen dos piezas Así es que no No viene este Pues obviamente el Super Chase Desafortunadamente La verdad No lo he comprado Pero quiero, quiero encontrármelo Porque La neta, la neta Pues si lo quiero tener Pero me gustaría encontrármelo en la tienda Así es que Vamos a seguir buscando esa piecita Y como ven Aquí está el kit El Knight Rider Y vean nomás Nos acabamos de encontrar La Pizza Planet Ahorita voy a chequear el precio Y a ver si está En algún descuento o algo A veces en esta tienda Ponen bastantes descuentos Así es que Vean nomás Tres cajitas de Matchbox Encontramos el kit Que es una pieza muy, muy chida El de la Pizza Planet Que también es buscada No tanto como la anterior Pero también es bastante, bastante buscada Tenemos los de Master of the Universe Aquí valen más caros Si se dan cuenta Valen 7 doraditos Por ahí anda el Walli Ese es del año pasado Y la navecita Rick Amorti Esta navecita de Que a veces también La buscan bastante Y está esta serie Esta serie la vimos en Me parece que en el Target Y como siempre les digo Los blister están bien a todo dar Están bastante chidos Pero los Casting Dejan mucho que desear Vean nomás esta Este también está 2-2 Aquí tenemos este carrillo Si se ve bastante chido Bastante futurístico Bueno de hecho Todos son futurísticos Pero no soy tan, 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 tan Fan de este tipo de piezas Así es que simplemente Se los vamos a mostrar Y por aquí andan Por aquí andan estos otros Que es de la mamá serie Yo creo que este es el El más buscadón El más chido Además Está bastante padre Y son todos los de la serie Me parece que son como 5 Son 6 Ahí están Serie completa amigos Pero la verdad No es algo que lo que buscamos Lo que sí tenemos aquí Un lado va a ser estos de acá Por este lado hay más Como pueden ver Ahí Parece que ya alguien Había revisado Y aquí tenemos los de Mario Aquí está la princesa Daisy Aquí está Mario Pues Mario Kart Mario Bros Que diga Luigi El Koopa Donkey Kong O Diddy Kong Hay bastantes, bastantes Buenas piezas Pero vamos a seguir buscando A ver si De pura casualidad En estos encontramos Ya saben Vamos a llevar las Nissan Vamos a ver si encontramos Algo más Ahí están los Tesla Las cajas traen dos De cada pieza Traen dos Tesla Y yo creo que al parecer Todas van a ser las mismas Desafortunadamente No es este La caja de los Chase O donde viene el Super Chase Vean nomás Ahí tenemos Pues esos de ahí Creo que es un Chevy Están bastante chidos Pero No son piezas De mi agrado Y no son piezas Que mandamos Las Datsun O las Nissan Más bien Esas si las mandamos Ahí está el Mercedes Ahí están los Lamborghinis Que están bastante chidos Así es que Igualmente son repetidas Dos piezas de cada una La única que viene Solo en una versión Es lo que viene siendo La La este La Nissan Y de ahí en fuera Pues todos Todos este Ya son Repetidos dobles Así es que amigos Vamos a ver Que más Obviamente Vamos a encontrar Las mismas Y Vamos a seguir Revisando por acá Movemos un poquito Las cajas Ya saben Aquí viene La Nissan La Hardbody Que son Super Super Buscadas en México El por qué Muevo las piezas Porque Quien sabe Quien quita Y de repente Tu pueda salir La chida Que viene siendo El Super Chase Que es Que es muy raro De hecho No tengo idea En que caja viene Pero Pues aquí estamos Amigos Ahí están Las mismas piezas Viene todo lo mismo Así es que hay que Acomodarlo Y como siempre Les digo Hay que acomodar Las piezas Para que la gente Pues siga poniendo Material Porque luego Se enojan Porque uno hace Un cochinero Y Ahí está Ahí está Ahí está nomás Vamos a llevar Cuatro Nissan Y Creo que Estos dos También Ahí está la tercera Y aquí está La otra caja Ojalá Así como Me encontré Estas cajas Ahorita Tenga yo suerte Y nos podamos Encontrar La Las cajas Nuevas Donde viene El Super Chase Porque dicen Que en cada caja Viene un Super Chase Ahí está Vean nomás Brothers Para los que digan Oh Llévate solo una Brothers Aquí no se llevan Estas piezas Esas piezas Por lo regular Siempre se quedan Y obviamente Nosotros la mandamos Porque mandamos Para México Y La vez pasada Mandé de estas Pero parece Que si Se acabaron Estas son Versiones en cajita Hay personas Que las buscan En cajitas Y es que Pues van Felices Y con tenis Y es todo Amigos No salió Ningún Super Chase No salió Nada Nada más Que las Nissan Y Nos vamos contentos Nos vamos Tranquilos Porque Por lo menos Por lo menos Encontramos algo Y no salí De cacería Simplemente vine A comprar La comida De mis cachorros Porque se les terminó Y ellos Están acostumbrados A comerse Un poquito De carne Todas las mañanas Así es que amigos Estoy tratando Ya como Saben De salir Un poquito De compartir Mal con ustedes Y pues Esta fue Mi cacería Brothers Tenemos Lo que viene Siendo Los La Pizza Planet El kit Y Nos vamos A llevar Las trojitas Así es que Ya sabes Si te gustó Mi contenido Amigos Te invito Que te suscribas A mi canal Lo compartas Le des like Y nos vemos En una próxima Cacería Hasta pronto